hola mi nombre es juan pedro dandín el otro día compré una coca cola en lata fecha de vencimiento 4 de agosto del 18 el número de arriba cc 2 05 028 11 adentro cuando termino agito siento que hay algo seguramente no se llega a ver pero la voy a abrir la lata no puede entrar porque es enorme y ahora están por venir de coca cola a ver así que acá tengo todas las pruebas que la buchita ya estaba todos los argentinos tomamos esto que bárbaro no? que bárbaro después de esto olvidate que nunca más pruebo una coca cola